Que tal Youtube como estan les es SquadZombie y este es otro video mas accesorios para video consola de juego solo les muestro este cartucho que es para una de las consolas mas raras que hay y he visto esta es para la consola Casio Lopi que salio en 1995 solo en Japón y que bueno pues me llamo la atencion esta consola por la forma de del uso aunque basicamente esta consola es 100% dedicado para las niñas aunque tienen un solo juego para niños pero salieron muy pocos juegos tambien para esta misma salieron alrededor de 12 juegos la mayoria es para para diseñar y usar este tipo de accesorios que es el cartucho de impresion pues la consola es algo es algo extraña porque es una consola con impresora a la vez integrada es dos en uno bueno pues anteriormente lo he hecho en este video por ahi chequenlo aqui en mi canal de repaso de esta consola y pues bueno este cartucho es basicamente como una de un cartucho de de impresoras viejitas aunque bueno ya algunas impresoras no se ocupan de este tipo de accesorios pero este si aunque en este caso le gusto mucho a mi hija el diseño de la caja y pues bueno este mas adelante voy a tratar de hacer una una muestra del uso de este accesorio y bueno aqui lo tengo que es un tipo casero o cartucho que se instala en la parte de encima de la consola tiene una puerta y bueno es un cartucho simple yo lo habia querido conseguir este pues usado pero en algunas partes lo quieres nuevo osea que es desechable pero tiene la opcion de ponerle papel pero bueno el papel de esta medida para ponerlo en este tipo de cartucho yo creo que es algo dificil y bueno pues este es el cartucho que les decia se mete en esta parte el rollo este se enreda de esta manera tambien tiene un pequeño plastiquito aqui que es para yo creo que para imprimir el color no estoy 100% seguro pero parece que se imprime en esta parte entonces el papel va saliendo asi aunque es algo algo este complicado pero bueno este esta se instala en la parte de encima y pues los diseños los puedes hacer en el mismo juego por ejemplo en algunos juegos tienen para hacer un tipo de diseño de ropa de los personajes que salen en el mismo juego y ponerlos en este tipo como tipo sticker pegatina o calcomania como quieran llamar y bueno pues este es el cartucho por aqui tengo la consola para mostrarles en que parte esta es la consola que les digo es una de las mas raras que hay pues basicamente esta es la consola completamente la parte donde se instalan los juegos y esta es la impresora que son dos cosas en una formando asi formando asi la consola pues bueno si gustan checar el repaso de esta consola en mi canal y bueno pues en esta parte se instala el el cartucho la partita asi se traba un poquito esta es la parte donde se instala el el cartucho esta basicamente es donde se imprime toda la informacion que basicamente la la parte del el de esta parte es como un tipo cassette que va este dando vueltas de aqui va imprimiendo en esta parte es donde sale y pues salen las calcomanias o los stickers y usando este boton es cuando le cortas entonces pues ahi puedes hacer diseños y diferentes cosas bueno vamos a instalar el el cartucho en esta parte a ver si me es posible bueno se instala de esta manera y pues bueno se tapa vamos a verla entonces cuando por ejemplo en el juego en las opciones del juego te aparece un tipo cuadrito en el que parece que imprimes aprieta la opcion imprimir y ya de si esto se lo imprimas a color o este en blanco y negro o diferentes opciones que se sale en la misma pantalla mas adelante voy a tratar de hacer una muestra del del uso de este accesorio a ver si me permite este hacerlo perfectamente hallalo un poquito porque como todo la toda la parte del juego es en japonés entonces voy a tratar de hacerlo a ver si me es posible y bueno de esta manera la tapa y pues ahi tiene la finalmente consegui completar los accesorios completamente de esta consola pues viene un raton que te permite usar en las opciones o el mismo control y bueno pues no mas es este video para mostrarles este accesorio que lo al fin lo consegui y pues bueno ahi tengo la consola completa es el unico accesorio que salio para esta consola que no fue muy no tuvo el éxito que deberia eh es la segunda consola que saco esta compañia parece que una hubo una anterior en los ochentas pero esa si es bastante y demasiadamente cara y difícil de hallar eh la vez pasada encontre una pero si se vendian de 700 dolares no bajaba entonces si son bastante caras esos tipos de consolas y pues bueno esta consola si es algo extraña de encontrarla a la vez es un poquito cara pero bueno vale la pena siempre me gustan las eh las cosas que hacen las consolas por ejemplo en este caso esta consola eh diferentes tipos de cosas que le adaptan para ver si si tienen éxito y pues bueno no fue el caso de esta consola espero que les haya gustado y pues nos vemos para la próxima en el siguiente video hasta luego muchas gracias